¡Ehm! ¡Hola! ¡Hola, Tachinu! No voy a FIFA 20 Y hoy que me estáis viendo en pantalla Estamos aquí Porque vengo a traeros un vídeo Con el que podéis ganar muchas monedas Yo os dije en el anterior vídeo de SBCs Que si os suscribís al canal Veréis vídeos tanto de SBCs De información De desafíos semanales Y de un montón de cosas Y también veréis tradeos Y formas de ganar un montón de monedas Así que hoy venimos con un vídeo de tradeos De cómo conseguir muchas monedas Gracias a una filtración que he encontrado Así que, bueno Antes de empezar Deciros que estoy subiendo un montón de vídeos diarios Con los Tots Incluso 5 y 6 vídeos diarios Así que, si queréis estar atento De todas las noticias de FIFA De los Tots De los SBCs Sus soluciones más baratas Los desafíos semanales Formas rápidas de conseguirlos Muchos tradeos como este Formas de ganar monedas Y todo esto he explicado muy bien Para que lo entendáis todos Y lo traigo el primero a YouTube ¿Vale? Así que si queréis estar atento de todo eso Suscribiros al canal con la campanita activada Porque es totalmente gratis para vosotros Se agradece un montón Para mí me apoyáis un montón Y también es beneficioso para vosotros Porque podéis encontrar todas estas cosas sobre FIFA Dicho esto Derky, ¿Cuál es el tradeo de hoy? ¿Cómo puedo hacerme rico? En el centro de los puestos Consigue 200.000 monedas en horas ¿Vale? Obviamente la cantidad de monedas que consigáis Depende de la cantidad de monedas que invirtáis Claramente Cuantas más monedas invirtáis en el tradeo Más monedas vais a ganar Así que bueno Hoy vengo a filtraros un SBC que va a salir Lo tendréis aquí abajo Que es dos jugadores de la Liga Santander De 82 de media O más garantizados Como sabréis os filtré las Las mejoras de la Premier League Hace una semana o así Y hoy vengo a filtraros las mejoras de la Liga Santander Son unas mejoras diferentes La otra vez en la Premier League nos pedía 11 jugadores de la Premier League brillantes Para darnos 4 jugadores de la Premier brillantes Esta vez nos dan 2 jugadores solo De la Liga Santander Pero de media 82 o más ¿Vale? Así que bueno Realmente este SBC va a ser bastante más caro Que el otro ¿Vale? Que el de la Premier League Este costará O sea la mejora de más 82 La doble mejora de más 82 Sin ninguna Liga ¿Vale? Son 82 de valoración Lo que nos pide Y este además Nos asegura que sea de la Liga Estando en los Tots de la Liga Ahora mismo En sobres Además de que son uno de los Tots más importantes Lo que significa Que nos pedirá más cositas Aún que la doble mejora normal O supongo yo la verdad Así que bueno La doble mejora normal Nos pide 82 de valoración ¿Qué significa esto de aquí? Pues que tendréis que comprar Jugadores brillantes Obviamente Que tengan 82 83 de valoración Y a poder ser De la Liga Santander ¿Por qué? Porque yo supongo Que nos pedirán 82 de valoración Y los 11 jugadores De la Liga Santander O 82 de valoración O 83 de valoración Y varios jugadores De la Liga Santander Y no todos Algo así más o menos Será 82, 83 No creo que 84 Pues no creo 82, 83 de valoración será Y nos pedirá jugadores De la Liga Santander brillantes Entonces yo recomiendo Que compréis jugadores De oro brillante De la Liga Santander De 82 y 83 de media Que lo hagáis Empuja Y no gastéis Más de 1000 monedas Por carta ¿Vale? 1000 monedas Vuestro tope Así que ya veréis Vosotros como lo hacéis Se apujando Se snipeando Comprad jugadores De 82 de media 81 si queréis comprar Pero a menos monedas Y 83 Más o menos A las 1000 monedas 1200 como mucho Yo os recomiendo Que hagáis eso Que compréis bastantes jugadores Varios Tampoco se os vaya la cabeza Comprando a muchas monedas Porque si luego El SBC nos pide Un poquito menos de media O algo No vais a ganar tantas monedas Entonces Como mucho 1000 monedas Yo creo que es un tope Bastante bueno Para que compréis Empuja Como digo Empuja O en Compra ya en sniping Y recomiendo Que sean jugadores De bandas Como lateral izquierdo Lateral derecho Medio derecho Medio izquierdo Extremo izquierdo Extremo derecho Y defensas centrales También valen Recomiendo Esos son los que más van a subir De precio Si compréis mediocampistas O delanteros También vale Pero recomiendo Que si compréis mediocampistas Y delanteros Gastéis menos de 1000 monedas Lo que compréis a 800 850 ¿Vale? Solo comprad como tope 1000 monedas Los laterales Derecho izquierdo Defensas centrales Las bandas Y los extremos Así que nada chicos Esta es la forma Con la que vais a ganar Bastante moneditas No se sabe si el SBC Saldrá esta tarde Saldrá mañana No se sabe cuando saldrá Pero va a salir esta semana Obviamente Y si hacéis esto Vais a ganar bastante monedas Así que Espero que os haya encantado El vídeo chicos Cualquier duda En los comentarios También podéis saber por Twitter Y en Instagram Para cualquier duda O seguirme simplemente Por esas redes Que las tenéis en la descripción Saliréis un montón Así que espero que os haya encantado El vídeo Dejadlo vuestro Super les suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós